Esta rumba está muy loca Pasamos toda la noche, estoy yo tocándonos Que tú tienes swing, que yo tengo flow con algo particular Que es que contigo quiero bailar y no va a descansar De esta rumba no nos vamos más Poco a poco acércate pa' acá Mami pídete un trago más DJ se baila la música Esta nena no quiere parar Ella confió, quiere vacilar Esta rumba está muy loca Muy loca Muy loca Esta rumba está muy loca Muy loca Muy loca Bien loca Que está la rumba más Quiero bailar contigo Quieres bailar conmigo Deseas besar mi boca Y quiero volerte loca La rumba está más que buena Está buena pa' gozar Tú sabes que conmigo No paras de bailar De esta rumba no nos vamos más Poco a poco acércate pa' acá Mami pídete un trago más Baby Tonight DJ se baila la música Esta nena no quiere parar Ella confió, quiere vacilar Toda la noche entera Toda la noche entera Está muy loca Muy loca Muy loca Esta rumba está muy loca Muy loca Muy loca Bien loca Bien loca Bien loca Que está la rumba más Vamolea 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 Castillo, latino, lo hicimos de nuevo Esta rumba está muy loca, muy loca, muy loca Esta rumba está muy loca, muy loca, muy loca Si es loca que está la rumba, mamá